Y en la feria cepillín me encontré una trompeta Tum tum la trompeta, tarotara la guitarra Bum bum el acordeón, chiquitín chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín me encontré una batería Trantaron la batería, tum tum la trompeta Tarotaran la guitarra, bum bum el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria se pillin En la feria se pillin Me encontré un lindo piano, plin plin, lindo piano Tram, tram, la batería, tum tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bom bom, el acorde Chiquitín, chiquitín, en la feria se pillin En la feria se pillin, me encontré un acordeón, bom bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín En la feria se pillin ¡Bola, Sokihiro! En la feria se pillin, me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra, bom bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín En la feria se pillin En la feria se pillin, me encontré una trompeta, tum tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bom bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín En la feria se pillin En la feria se pillin, me encontré una batería, tara, tara, la batería, tum tum, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bom bom, el acordeón, chiquitín, chiquitín a correr, chiquitín, chiquitín, en la feria se pijin, en la feria se pijin, me encontré un lindo piano, plin plin en el lindo piano, tara tara batería, me equivoco.